Que así cale Lo prometido es deuda Son las 8.20 de la noche Y le dijimos que iban a traer a las bailarinas Que están dando corriente, saco de corriente En todas las redes sociales Porque están detengándose con el negocio aquí en La Vega Si usted no la buscó a ella Para que ella bailen en sus videos Usted no tiene nada, usted se jodió Pero tan picante, ya el precio se elevó El Pockitra tiene un contrato con ella Tú sabes, el Pockitra es el manager de ella Tiene su cuartibit y tú sabes Entonces ustedes tienen que hacer la cosa, la tranza con el Pockitra O llamame a mí, si me llaman a mí mucho mejor Yo la vendo más cara A los 8.29.7.18.52.7.1 ¿Qué no qué? ¿Qué no de qué? Soy yo que sé Señores En la imbéciles.net que llegó a un músicarro de show Hoy, hoy, por la imbéciles.net que llegó a un músicarro de show Hay Bob en el lobby Lo prometido es deuda, señores Hoy les dije que iba a traer a la bailarina Que están quedando con todos los chelitos De todos los saltitos de aquí, del Chibao La veremos en par de meses Allá donde Santiago Matías Después de Luis Incorporán Y con par de gente más Señores, hoy El imbéciles.net aplaudan Tanta gente que aquí nos aplaude Estaremos aquí, señores, hasta las 5 de la mañana Hasta que me dé grajo Hasta que saque el sol Y con nosotros, señores Aquí están las bailarinas más sensuales que tiene todo el Chibao Saludos Hello Sí, sí, espera Cuéntame y déjala Si tú quieres irme al micrófono para allá Para que tú me escuche bien Jálalo para allá ¿Están bien? ¿Están mudos? Ahora están mudos ellos Ahora están ellos O la choco yo O la chocas tú Dime Porque si no yo hago la entrevista solo Dime ¿Estás asustado? ¿Por qué estás asustado? Dale para allá Dale para allá Aquí están las chicas, señores Las chicas que están dando corriente aquí En todo el Chibao En los parties Y en todos los videos Tenemos a la China China, preséntate Mi nombre es Loreleini Alias La China Alias Popo Espérate, espérate, espérate Agarra, dale así, miren Ustedes vienen acá con la cabina, pues, mira Ya ¿Tu nombre es? Loreleini Ajá Alias La China Ajá Y soy Fogón El Hueso Ahí se hablaste ¿Por qué lo de Fogón? No sé, así me catalogan muchos Pero ¿cómo que te catalogan muchos? Sí, por mi forma de ser Cuando tú dices que te catalogan muchos Son muchos, ¿cuáles? Hombres, mujeres ¿Hombres, mujeres? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Dale Fogón, ¿no es verdad? Sí Entonces, ella dice Que lo dicen los hombres Y las mujeres Ajá 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 ¿Por qué? Pero yo no entiendo esa parte De que lo dicen los hombres y las mujeres Ajá Dale Mira cómo ella te explicó Ajá Cuando ella está bailando Ajá La ven, ¿no es verdad? Ajá Ella lo demuestra, ¿eh? Sí, lo demuestra ¿Ya lo entendiste? Ya, ya, yo caí, yo caí Yo caí ¿Cómo te pueden encontrar en las redes, China? En Instagram me pueden encontrar como Loreleini RayitaBajo02 En Facebook como Loreleini Hope Esas son mis redes sociales En TikTok como la del Afro Y la flaca, la flaca, ¿cómo son? Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Cómo así, espérate, espérate? Porque es que la mayoría de los artistas Siempre, o la bailarina En el íntegra tienen un nombre En el Facebook tienen otro nombre Nombre, perdón En Kawaii tienen otro nombre En TikTok tienen otro nombre En OnlyFans tienen otro nombre En OnlyFans, ¿cómo te encuentras? No tengo ¿Por qué nunca las mujeres tienen OnlyFans? No ¿Tú no hay tu cochinflimbambeo? No, no sé qué es el lado todo ¡Rumbambe! La flaca ¿Por qué te dicen la flaca? Ay, yo soy gorda Tú no me estás viendo Tú no me estás viendo No, 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 no ¿Por qué tú sabes que a veces, un ejemplo, tú dices, no, por qué estás flaquita? A la gordita le dicen flaca a veces Claro Claro, a la flaquita, a la gordita le dicen flaca Supiropo, supiropo, tú sabes Sí, también, pero yo no sé por qué me dicen ¿Por qué te dicen la flaca? Pero tú tienes ese nombre bailarín Artístico de bailar tuyo La Flaca Siempre me han dicho así La Flaca En todos lados Cuando se encuentran mi nombre es muy difícil ¿Cómo te encuentran en íntegra? No, mi nombre no es mal ¿Cuál? ¿Cómo te pueden encontrar en íntegra? Porque ¿Cómo te pueden encontrar en íntegra Para contratación y esa cosa? ¿Cómo te encuentran? ¿Y Nairi Lora? Pues está bien, está bien tú Eso no hace nada Eso no hace nada ¿Y en Facebook? Igual ¿Y en TikTok? Igual Igual Coño, pues por fin encontré una que te dice todo E igual en todas las cosas, ¿no? ¿De dónde te nace a ti bailar? ¿De dónde tú dices voy a bailar? ¿Tú empezaste a bailar con los videos de tu hermano? ¿O tú dijiste yo quiero bailar? Mira, te veo como que estás como medio nervioso Te veo los labios como medio palpirtiéndote como medio ¿Cuál es el miedo? Porque hay una gente por aquí que tú Óyeme, yo te voy a desacatar ahora mismo Porque tú no puedes entrar de esa silla Porque esta es la silla de la estrada, ¿no? Tú sabes Tú tienes que desacatar Tú tienes que decir todo lo que está pasando Y toda la van La China está como así, como media En el aire, como así Tiene un flow como medio caribeño Y en realidad, de lo de fogón Yo creo que sí que hay fogón fuerte ahí Una pregunta, una pregunta ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, do, ale, do! ¡Ale, do! ¡Ale, do! ¡Ale, do! Que estaba para un artistista que hay por ahí, tú sabes ¡Ay! Si te tira un artistista Que no tiene dinero y te paga después para que le bailes ¿Qué tú vas a hacer ahí? Lo primero es Que yo apoyo en principio Se amarra ¿Cómo así que se amarra? Se amarra donde arriba o abajo En el video Eso fue lo que te expliqué ahorita Un ejemplo cuando ella dijo que haya fuego Novedad, que ella lo demuestra Tú me entiendes, fue que un ejemplo Si ella va a hacer un video, ¿cuál debe de ella? Bailar bien, ¿para qué? Para que la tita se enamore de como ella baila Y la busca para los otros videos Hay un chispeo Hay un chispeo feo Contigo, China Sí, 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 hay un chispeo feo ¿Tú bailabas antes En algún tipo de academia o algo? Sí ¿Dónde? En Casa de la Cultura ¿Con quién? Con Willy ¿Con mi amigo? Con Willy ¿Tú no has hecho unos bailes exóticos todavía? No te puedo mentir No me puedes venir a darme cola de mito Dice que te viste que te quería embalar ahora mismo Llega hasta hacer tu bailes exóticos No te puedo mentir, pero sí Pero privado ¿Pagan bien? Claro ¿Pero bailes privados? Claro ¿Va en la guitarra pita y bailes raras? No llego ahí Ah, operate, pero ven acá, pero dime Bailes exóticos Eso es como lo de vitrina Allá en Estados Unidos Exacto Usted puede ver, pero no tocar Exactamente Tú puedes patillarte y toda la habana Pero no pueden tocarte Exacto ¿Y cuánto cuesta un baile privado de eso? Bueno, depende porque si es para Punta Cana Si tú no me das 12 ¿Para Punta Cana? Claro ¿Tú estás tan lejos? ¿Tú eres exótico? Claro ¿Eres tú sola y un grupito más? No Dependiendo de quien me contrate Porque siempre hay una persona detrás que me busca Esa se busca a su compañero y yo me busco a la mía ¿Cuánto cuesta? Bueno, tú dices que si no te pagan 12 mil pesos para allá Para Punta Cana, tú no vas No, porque eso depende del lugar ¿Eso incluye qué? Pasaje Ajá Y yo ir El vestuario también lo tiene que poner a la otra persona, no yo Y si por caso de la vida, un ejemplo Yo como hombre, yo Estoy mirando a la china bailando y toda la habana Me gusta las blancas Y le digo a él, seguridad, seguridad Dame la transe, tú sabes Para el demonio, para ti Para el demonio, para ella ¿Qué pasa en ese caso? Nada, no voy ¿Cómo que tú no vas? No voy para el guero ¿Real tú no vas para el guero? No ¿Eso es porque tú me quedas sin el aire? ¿Para taparte? No, yo no corro así ¿Tú no corres así? Si yo tengo un protocolo Si te gusta Tampoco ¿Tampoco? Sí ¿Y por qué te vas a decir la lengua? No puedo No puedo Flaca, ¿en cuánto bailes tú has tocado bailar? ¿O te han tocado bailar? ¿En cuántos videos te han tocado bailar? Aparte de los dos hermanos ¿Cuatro? ¿En cuatro videos? ¿Y te han pagado cuánto? Habla sin miedo Suéltalo, suéltalo Solo de nada Solo de nada Suéltala De dos mil para allá De para allá para adelante Y tú te estás postulando ¿Tú crees que tú puedes llegar a cobrar unos Quince, veinte por ahí? Claro Va para allá Pero no vas a los estudios No Nunca ¿Qué tú quieres hacer cuando sea más grande? Porque tú de ahí no vas a pasar ¿Qué tú quieres? Yo Sí A mí me gusta Chef Cocina ¿Tú cocina? Oye Mucho cocina, ¿verdad? Que yo no la he visto cocinando nunca Ay, tú vives en mi casa No, no, no Yo no vivo en tu casa Pero yo he ido dos par de veces Y no veo que tú cocina nada No, porque tú vas ¿Tienes que cocinar algo? Tú vas No, tú has ido dos veces Ok, pero por lo menos Por lo menos un día sorprende Dame una sopa china Ni que sea Ok No sopitas china por lo menos Ya me dijiste que cocinaste No, ¿verdad? La prueba para ti Pero para ti viene la tuya también ¿Sí? Porque tú sabes que quieren ir sin darse Y yo dale China Me dijiste que te vas a Puerto Plata Me dijiste que no vas palguero Me dijiste Que tú no corres así ¿Cómo es que tú corres entonces? Casi, efectivo Ah, pues entonces Tiene un precio Claro Tiene un precio Claro Tiene un precio ¿Qué tú crees ese chico malo? Tiene un precio Sí Dinero Yo veo todo dinero Todo dinero Suéltala Suéltala ¿Qué piensan los tigres de ustedes Cuando la ven bailando así? Ay, mi madre ¿Por qué tú dices Ay, mi madre? ¿A qué? Esas palabras Ay, mi madre Traen mucha contenta Sí No, a mí A mí Me han visto en la calle así Que me ven como Que yo voy al colmado A la escuela así Me dicen Y tú eres una flaca Que estaba bailando O tú te ves diferente O me dicen No, pues tú te ves bonita Bailando Tú estás buena Que si yo qué Así que me salto ¿Cuántos novios te tienen? Y los enamorados No se ponen celosos ¿Cuántos novios yo tengo? No, no, no Yo estoy haciendo una pregunta ¿Cuántos novios son? Oye, ¿y qué cuántos novios son? No, no, no Ninguno ¿Cómo que ninguno? Las mujeres nunca tienen novio Fíjate Nunca tienen novio Nunca tienen novio las mujeres ¿Por qué que ustedes niegan a los hombres? ¿No tiene un novio tú? ¿Yo? No No Mírame los ojos de nuevo ¿No tiene un novio? No Ok Voy a llamar un número ahora, espérate China ¿Cuántos de los tígeres que han visto tus redes te han tirado? Muchos ¿Muchos como cuáles? Muchos Mencióname uno por lo menos No, yo no puedo dar nombres Dame el nombre de uno por lo menos No puedo El nombre de uno No corro Por lo menos uno No Dame el nombre de uno De aquí, de La Vega Muchos ¿Y de la capital? Si te enseño el Dien Tengo hospital No, no, no Tú no me enseñas porque tú no quieres decirme No te damos un nombre No me vas a enseñar el Dien No, pues no te voy a decir nombres Entonces dime por lo menos un nombre No Un nombre dime Dame la mafia No Ay, pues ya te fuiste muy para arriba ¿Cómo que muy para arriba? Muy para arriba Tú te sientes tan, tan, tan baja ¿Tú no crees que tú puedes darme la mafia? Porque la mayoría de los temas de darme la mafia Lo que un grupo de hombres serán pájaros todo No sé Tiene que preguntarle No, no, yo no Ah, ok Lo voy a tirar a un panadero Para que me diga que lo que es Ok Claro, porque eso es así Sencillo Lo que tienen que hacer es cambiar el nombre a la compañía Goyca Por ponerle Goy ¿Has tenido problemas con tu madre por la cosa de los bailes? No Porque yo veo que en tu momento a los lados está Ese es el cinturón de seguridad El manager Ajá Y el día que tú te enamoras Ella también va a ser el cinturón de seguridad ¿Eh? Igualito Igualito Ah, tú vas a dormir Cuando te casas vas a dormir con ella al lado Ah, no, ya es otra cosa Ah, pero dime Porque tú no me digas que va a ser el cinturón de seguridad Porque tu mamá Tú no andas con tu mamá engancha todos los días No ¿Tú crees que Porque tú decís mami Que tú no das tu brinco ¡Pam! Tú no das tu brinco Ella no llegó Digo yo Aquí yo diciendo Si tú no das tu brinco Tú no das tu brinquito ¿Tú no llegas tarde nunca a tu casa? No Ah, con Habla claro Con el hermano mío Ha llegado Ha llegado Ha llegado tarde ¿Y tu china a qué hora llega? Tres de la mañana Cinco, cuatro A veces llego tres días después Ah, que tú eres libre Tú eres libre en Belgrío Libre de condena Independiente de todo De toda potencia extranjera ¿Tú vives sola? No ¿Cómo que no? Entonces, ¿cómo tú llegas a las tres y cuatro de la mañana? Si yo trabajo Y me mantengo Yo tengo derecho de llegar a la hora que yo quiera a mi casa ¿Tú llegas a la hora que está tu gana? Para la brinco Tú llegas a tu casa Yo creo que en la China De muchas cosas que ella hace No hace ninguna No, yo no hago nada Yo creo que no Porque es que tú Cuando tú escuchas a una mujer Dicen que no Porque yo esto Yo aquello Yo para mi entender Yo creo que no hacen nada ¿Y qué tú quieres? No, no ¿Que su trabajo Hable puisi solo? No, yo no digo no Yo no digo eso Yo no digo hecho Yo no he dicho eso Porque ella es libre Ella es libre en Belgrío Ella puede llegar a darle su gana Ok Eso es lo que ella te está diciendo Que si ella trabaja Ella puede darse su bútero Y llegar a la Pero gusto como cual Díselo al maldito micrófono No me está mirando a mí No, porque Vamos por un ejemplo Yo trabajo, ¿no? Ajá Yo trabajo No, verdad que porque yo trabaja Yo me voy a quedar en mi casa trancado No me voy a trabajar No se puede disfrutar tampoco, ¿no? Ahí entonces ¿Te han llamado pelotero a ti? A mi cara Mira como cayó Mira como cayó Ay, mi madre Millones Te han llamado pila y pelotero ¿Como cuáles? Fuap Fuap Ah, espérate Pero no No, no, no No que me espere nada No que me espere nada ¿Te han llamado pelotero, sí o no? Sí ¿Como cuánto? Como algunos siete ¿De Palmarito? No ¿Santiago? No ¿La capital? Sí Aguilucho ¿Y cómo tú sabes? Ah, para que tú veas que me pasan la bola Aguilucho ¿Te gustan aguiluchos? Pero espérate, me termina que tú ya estoy en sentimiento Dale Aguilucho A el fútbol No, no, me venga a estar tirándome el nombre No, me venga a estar tirándome el nombre, no A la china, mayormente, ¿quiénes son los que la llaman? Santiago Entonces, espérate Ahí que yo quiero que tú caigas Ya tú entras de mi rol Santiago Y te llaman a qué? A bailarte, ¿no? A bailar, un baile Xótico Tú no pones la mano Compartir Dama de honor Compartir Compartir por compartir Y ya ¿Por qué quieres gastar un par de pesos contigo? Para gastarlo Y ya Y bebé ese par de rom y ya Y me llevas siempre una prima La prima que nunca se queda Una prima siempre Sí, la prima Sí, siempre se queda la prima Ella verita, ella verita La prima La escorta Escorta Claro La prima que se emborracha Esa prima que se emborracha La china estudia Ella lleva Sí, la china estudia Terminé Yo culminé mis estudios Momología o sesología Ninguna de las dos Técnica en contabilidad y finanzas Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate ¿Cómo fue que tú dijiste? Técnica en contabilidad y finanzas ¿Y qué tú buscas en la zona? Eso no es nada No, no, no No estoy emigrándote Para que esté claro No te puedo emigrar No ¿Qué tú buscas en la zona? Que yo quiero dos trabajos Entonces si cojo un trabajo de contabilidad No puedo tener dos Porque el horario no me lo permite ¿Eh? Que si yo quiero tener dos trabajos Si yo quiero trabajar contabilidad en una empresa Ajá El horario no me permite tener otro trabajo Entonces ¿Por qué tú no estás trabajando contabilidad? ¿Por qué no? Edifícame un poco ahí ¿Por qué tú no te estás trabajando contabilidad? ¿Por qué no me permite bailar? Debo de tener un más Andal diablo Pero me llevo a Chanflin Tú dejaste la contabilidad Por bailar Claro Le sube más, le sube más el baile ¿Qué le sube qué? Que le gusta más viejo Ah pues yo no sé que en el currículo decía Yo soy contador en finanzas Sí En el vaina En el vaina Tú tienes cosas de contabilidad Cuando yo te voy a contratar para un video Yo voy a decir un ejemplo Yo tengo un vaina Un posgrado de contabilidad Hay que pagarme más No quiero decir eso Quiere decir que a ella le gusta más el baile Viejo Si ella decidió Ajá El baile Sí Es porque le gusta más Ajá ¿Y entonces? ¿A dónde me acuerdo? En la carrera No No Espera Porque aquí una empresa Te paga menos de 30 mil pesos Ah es que yo quiero que tú llegues Entonces En baile Con varias personas Yo me he buscado más de 32 Ahí tienes razón Ahí tienes razón Más la propina que me han dado Ahí me equivoco Pero esta mano le dice Pues esto es un sin tabú Mira vamos a poner un ejemplo Sí Que ella en una semana Haga seis videos Ajá Tienes razón Pero ahí es que voy Ejemplo Estoy en la zona franca Son trece mil y pico Más el otro Que es viernes, sábado y domingo Que los trabajos son doce Más lo de los bailes ¿Cuántos ventos no tengo yo? ¿Cuál es el otro trabajo que tú tienes? Trabajo en un restaurante ¿En un restaurante? Sí Viernes, sábado y domingo ¿Cómo se llama el restaurante? Al lado del patio 85 ¿Y te gana cuánto ahí? Doce Más la propina Más la propina Y me va bien en propina No, yo no hice lo contrario Por si acaso No, yo sé Tú eres un chapeo Tú eres un chapeo bajito Y en los bailes también Sí, yo sé que sí ¿Chunfuy? Claro Porque si tú no las aplateas A uno de los dos haces ¿Y si te contratan para un evento De ese restaurante que tú trabajas Para que bailes? Tengo que hacerlo Por tu cuarto Tú por tu cuarto Eso es lo que te tu maldita gana ¿Es la realidad? Tú no cocinas cosas suyas Claro que sí Me baño y hago todo Y hago de todo Sí, de todo Claro Sí, yo me imagino Yo me imagino Lo de todo que tú haces Fíjate, tú no sabes Que yo inventando en Chech Iban Una chamaquita Se puso a poner uñas Y digo yo bueno Que ella estaba aprendiendo Yo bueno Para que lo inventen Con la mía Lo que cuando yo me puse En una sola mano Y yo fui a agarrar El teléfono viejo Mira me la tuvo que quitar Y de una vez Quitame eso Quitame eso Ahí tú ya que ponerme Papel de lonche Un viaje de vaina Y yo ande Ya Y yo no me pongo nada La flaca ¿Cuánto trabajo tú has hecho? ¿O en cuánto trabajo Tú has trabajado? En uno ¿En un solo? ¿Haciendo qué? Uñas ¿Uñas? ¿Por qué todas las mujeres Te van a poner uñas? ¿Es malo eso? No yo no he hecho lo contrario ¿Es un trabajo? Es un trabajo Yo no he hecho lo contrario Ok ¿Y en el baile? ¿Tú entiendes que tú Vas a bailar Va a ser como la china Vas a bailar Y también Vas a hacer Eh Tu carrera Va a dejar la carrera Y te vas a poner a bailar también No es que también Depende de la carrera Que yo coja Que me ¿Cómo te digo? Yo cojo esa carrera Y me pongo a trabajar La carrera que yo cogí Ajá ¿Tú te ves en un nivel de eso? ¿Ustedes se ven en un nivel de eso? ¿Trabajando en Santana? Si Santana Yo no puedo decir Espérate Si Santana La llama mañana A ustedes dos Mañana Santana Lo llama a ustedes Y dice Yo quiero que usted Se me agarra de aquí De mi fan club Tú te vas Yo tengo a alguien En Whatsapp De Santana Y sí Le propuesto De yo trabajar allá Pero no puedo dejar aquí Para estar allá El hueso Las bolas están moviendo El hueso Como dice el amigo mío El hueso ¿Te han llamado de Santana A ver el hecho? He hablado con personas De allá Para trabajar allá Ajá Pero no puedes dejar aquí Para irte para allá Para irme para allá ¿Y para qué llamas? Yo no llamé Simplemente nos conocimos así Por Instagram Y seguimos hablando Ah pero flaca Tú bailas Tú puedes de aquí Y eso Y yo Espérate que tengo una meta aquí Tengo que terminar aquí Para irte para allá Y si te contactan mañana De Santana Barbecho ¿Qué tú harías? Ay que ya es que está metido Todos los días Yo estudio Que no Lo va a dejar también Dice un refrán Que Por mi bien Hasta mi casa votaría Pero te voy a Te la voy a dar Porque yo Como te digo Me han ofrecido Me han ofrecido De otra de mis horas Y yo no me he ido Yo estoy aquí ¿Entiendes? Yo lo voy bien En eso Y no lo voy mal Pero tú Estás media tímida Porque tú Como que estás media No yo soy así Pero tú no eres tímida En el baile Ah no es otra cosa Tú te transformas En Zayin Blue Para hacer 4 Espérate que En el área de mi baile También ella está con la carita Sí Yo la he visto Con la misma carita Que ella está bailando Con pena No que tú la ves Tranquila Yo lo he visto eso Tú ves Tú catas mucho ¿Tú le manejo El catador? Soy ciego ¿Qué ustedes creen Que pueden hacer? Ya tú dices Que tú vas a ser profesional Que tú Si cuando ya tú Haga tu carrera Tú no vas a bailar más ya ¿Cómo que no? Si tú tienes un novio ¿Tú crees que tú no vas a bailar? No ¿Y si te lo prohíbe? Y él tiene que prohibirme Algo que a mí me guste Por eso Tú sabes que habemos hombres Tú sabes que habemos hombres Jodones Porque si un ejemplo Siempre te ve bailando Y allí te hago un show En pleno video Como a una que las Las piernas de la tarifa Yo creo que la china No hay problema De eso con la china No hay muy ruling Yo la veo ruling A ella Si ella se le ve Que ella se le ve Que ella todo Que la veo muy ruling Lo único malo Que me engaña Me engaña Ella Cuando viene Van a hacer un show Ya lo va Lo manda Pecocia Para su casa Tú crees China Quítate su lente Porque la gente La gente Quiere verte Integrado Quiere verte la cara Miren a la china Señores Carita de ángel Cuerpo de diablo Fua Si 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 No es fácil No es fácil Luego que yo no voy Con ella Con un par de palabras Que me dijo Que me la trabó Pila de veces Yo sé Cuáles son Si que Le tiro a fulano Fulano Porque ella dice Que se va a caer Que navega Que bueno Como que Como que hay un divario Como que no me da Hay unos números Que no me dan No me dan los números Si no te dan mujer No no Los números no me dan No me dan Yo siento mujer Ese rato Que me había mandado No China Es que todo tiene Un límite Un nivel Entonces yo he escuchado Cosas que han pasado Dentro de ese entorno Entonces yo prefiero Que en vez de yo Como Denigrarme como persona Aunque ella no se denigra Yo no lo veo hacer Ella le tiene miedo Indura Gil dice Dice aquí Indura Gil Induara 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 Ah Induara Induara Gil Dice Santana no paga Bueno mínimo Bailo con Santana Ella Claro No eso Para que vimos Una entrevista Tú bailabas con Santana Yo creo Yo quiero Yo quiero Que ella me llame Aquí Me llame al 829 718 5271 Llámame Dice Francisco Galván Pero a 50 Los policías Tienen dos trabajos Los delincuentes Este tigre siempre Pone un lado Él siempre pone un lado Francisco Francisco Dice aquí Indura Gil Ponte clara No sé quién se lo dijo Que ponga clara Porque ustedes están En el peso y medio Y no se dividen O sea amiga mía Indura Induara Induara Está bien Dice ella Que se pongan clara Una cosa a la otra Te vas O te queda Yo me quedo Tú te quedas Dónde te va a quedar Que no voy Para donde Santana Eso es lo que ella Está hablando Si mañana Por casualidad La vida O sea A lo mejor que ve Esta entrevista Y quiere entrevistarte A ustedes dos También le voy a decir Que no Pero yo hice una pregunta Tú no tienes que contestar ¿Qué harían? ¿Qué harían? Si hay cuarto Está todo bien La seña de los money Mira Tú estás mal ahí Chiquito No todo en la vida Es dinero Yo lo sé Pero No todo en la vida Es dinero En la vida No todo es dinero Porque es que tú No sabes Lo que puede pasar Más adelante Es lo mismo Con el baile Con el baile Yo he bailado De gratis ¿A quiénes? A personas De aquí De la vida Pero dime un nombre Pero dime un nombre No puedo No puedo Eso es como Casi mente Eso es como Casi mente Que venga un artito Un artista vegano Y quiera que Yo le baile Y tú sabes No No me da dinero Y que yo venga Que le diga que no Y cuando el artista Venga y se ve Que yo quiera Y bailar con él ¿Qué va a pasar? Tienes razón Eso es una lógica Porque no tiene que abrirte puertas también Me dicen Por aquí Me han tirado un par de gente Que en el video Que usted ha tenido Como más aceptación Ha sido en el video Que se han rodado En Palmarito En dos videos Que se han rodado En Palmarito No te sabría decir Porque yo he velado Con más gente No simplemente Ha sido ahí Y se han dado bien Los videos Pero en Palmarito La para ahora mismo Si el pueblo lo dice Todo el mundo lo está diciendo Que Palmarito Lo que te ha aprendido Tú sabes que también Que ustedes Son de Palmarito No No, yo Ella no Ella ¿Dónde tú eres la china? Aquí mi amiguito Siguiendo para allá Allá abajo Somos vecinos Ah, vamos caminando ahorita Ok Deja, está maquinando Pregunta Y suéltala Tú tienes miedo No, yo la tengo Hace rato Ajá, dímela En pleno video ¿No te ha pasado Que viene De los que están En el coro De fresco Plante de una naiga Y te ha tenido que Solitarle su galleta Sí, me pasó una vez A mí no me ponen la mano ¿Por qué? ¿Por qué no? Ella seguro Le pone la carita De Chucky De una vez ¿No te ha pasado Tú le preguntaste Que si se habían Preguntado Que si en pleno video Algún tigre De los del coro Que está en el video Ya ha dado su nalgada Y ya ha tenido que darle su Sí, ahí En el parque lineal Estaban grabando un video En noviembre Ahí Con un muchacho Que es de fuera Entonces yo estaba ahí Abajo en el autobús Y un muchacho y medio Así que todo me ha volteado De su galleta Y yo dije O me lo quitan Los que están ahí O los que van a hacer En el video Se quedan en el video O los sigo bailando Y si el dueño El video te da tu palmadita Lo primero que yo digo Antes de hacer un video Es que a mí no se me toca Yo estoy ahí para bailar No para que me estén tocando Ella le pone su punto claro Antes de comenzar Me gusta Yo no vi que no le dijo nada A King Flow Pero está bien No me quería bajar a drive Yo no le Yo no Yo no vi que en ningún momento Le dijo nada a King Flow Ahora Usted tiene que darle la grasa A King Flow Sí Hay que dejarse Hay que dejarse a King Flow Porque King Flow Le da un apoyo bacán a usted Igual que el Pocky Usted lo habla de cuál De gratis Se puede ¿Por qué no? No, no se puede ¿Tú le has bailado de gratis Sí o no? Pero yo no he bailado con él ¿Todavía? No El segundo video del Pocky ¿Tú vas de gratis? Sí, él me busca, claro ¿Va de gratis? ¿No? ¿Por qué no? Ok ¿Yo qué sabe? Porque el manito ¿Sabes que también fit? Dime Ya que ya como que están cogiendo Esta línea de baile ¿Tú sabes? ¿Tú sabes muy bien Que si te queman en la calle No hay emoción? Eso me lo dijeron también Que no me quemaran en la calle En cuanto a eso de baile ¿Tú andas mucho en la calle? No ¿Tú andas como la artista ahora? De madrugada De madrugada Somos murciélagos ¿Tú andas de madrugada también? Yo no ¿Tú no haces de nada? No ¿Tú no haces de nada? Es de nada que tú haces Es de nada que tú haces Tú no haces de nada Ella te está demostrando Tú no ha hecho nunca un divareo No Ahí viene mami con la chancleta Ponte clara Ponte clara ¿Que tú no ha hecho un divareo nunca? No Ni uno ¿Y por qué tú la boca de boca Es que te mueve? Así que te hago una pregunta Ni un divareo Que no Ah, un del diantre O Mireli no te deja ahí Ella está más famosa que yo La conoce todo el mundo No, porque Mireli Todo el mundo la conoce El pomarito Y ahora que yo no peleé Pero antes peleé a pila ¿Qué ustedes proponen ahora? En este 2023 Bueno, yo Me propongo O sea, tengo una meta Que es un apartamento Quiero y me voy a comprar un apartamento No, pero así como tú No te lo vas a comprar ¿Y por qué? No ¿Por qué? ¿Cómo que no ella trabaja? No, no, no ¿Por qué? Ellos no dan premios tan altos para arriba Ah, pero tú no sabes si ella está ahorrando para comprarse ¿Cuántos tiene ahorrado la china? Unos cuantos Pero hay par de vueltas Ay, ya ni nada ¿Cómo así una cuantos? Nada, nada, nada Yo tengo dinero ahorrado ¿Pero cuánto? ¿Qué vuelta de cuál? No, no Tengo dinero ahorrado ¿De cuál es vuelta? Tengo dinero ahorrado ¿Pero cuál es vuelta? 0,880 Tengo dinero ahorrado No, no, no Eso corres son para la capital Ok, estamos en la vega Estamos en la vega Eso dice que 42 para la capital Mentira Eso es aquí que estamos en la vega ¿Qué puedo utilizar? Tú dices que tú cocinas cosas suyas y toda la vaina Claro ¿Y por qué no? Y se puede hacer muchas cosas ¿Tú? Tú ¿Tú supriste? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Tú ¿Y por qué no? Hay que más gurus No coge ¿Cómo? ¿Qué? No sabes tú ¿Qué? ¿Nadie es indio? ¿Y cuando tú haces tu colito con un par de tigres Tú haces que de China Que me tomo un dedito Una vez No ¿Y por qué no? ¿No? ¿Cómo que no? No Eso no hace nada ¿No te imaginas? No ¿Pero tú sí? Yo sí ¿Mucho? De vez en cuando ¿Te encanta? Cuando en el claro Cuando no hay nada Cuando el cuerpo lo pide Exacto Relajante ¿De la unta? Para usted el estrés Fíjate Para usted el estrés ¿Es verdad que eso sirve para facial y vaina? No sé Hay hombres que les gusta decir eso Dice que quita la espinilla Y toda esa vaina ¿Verdad? Janita prepárate esta noche Para que me la unta la cara Sí Para que me limpe la cara El hueso Sí Para que me ponga bien bacano Porque eso es así ¿Hay unos cuantos noviecitos por ahí? Había uno Es de Santiago Pero se le dio su banda Por Palomo Pero espérate ¿Cómo así por Palomo? Sí ¿Pero por qué? Por Palomo Porque se llevó a los amigos de él Ah pero es que tú eres mala No Es que los amigos de él Querían estar conmigo Y yo no quería estar con ellos Y yo le enseñaba Espérate 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 Dale para atrás Espérate Dale para atrás Que me devolví Dale para atrás Que me devolví Que hay un amigo mío Hasta volteó la cara Espérate Que los amigos de él Querían estar contigo también Ajá Entonces yo se lo enseñé Espérate Espérate ¿Quién me dejó de hablar? Espérate Ajá Que los amigos de él Querían estar contigo también Sí Están en su monillo No Estaban pelados En olla En olla Entonces el de los chelitos era él El italiano Italiano Ah ¿Te gusta la pasta? Mi piache Muy fina Verdad que sí Sí Mira que cosa más rica señores Le gusta la pasta a la china ¿Qué más te gusta? Solo eso La pasta Me gusta comer mucho eso Pero también Vitamina C Vitamina C Sí Pero vitamina C ¿Cómo así? Que tiene una proteína Y también Los tres golpes juntos No sabe Francisco ¿Cuáles son esos tres golpes? Pero Háblame los tres golpes Porque yo soy medio análogo Los tres golpes ¿Cuáles son esos? No sabes tú nada No, no, no Dime cuáles son los tres golpes No sé porque cuando eso sale ¿Tú sabes? ¿O te lo ha tragado la bota? Ya ¿Tú te lo ha tragado también? ¿Cuándo hay una vez? No, porque el mínimo tiene que No, porque la cara Porque yo sabía Cuando tú venía Dime por qué Dime por qué Si estamos diciendo Que yo me la he tragado Y van a raro Yo digo Pero espérate Ella Pero todas se tragan Tampoco Y no todo el mundo se baja ¿Cómo fue? Nada Que no todo el mundo se tragan Y a no todo el mundo se le baja Exacto A usted se debe bajar Hay que bajar obligado Claro ¿Por qué? Tú y yo se limpia Yo creo que me escriban aquí En el like Déjame escuchar Déjame leer Déjame leer esto Espérate ¿Que yo qué? Francisco Llámame Yo quiero que me llame Yo quiero que me llame En el like La china me ha dejado A mí Frenado Me ha dejado Con todo lo que me está diciendo Dice ella Que La llamada de Santana Bebe Show No quiere ir para Santana Bebe Show Dejó Su maestría Dejó su carrera Para hacer bailarina Y trabaja en la zona ¿Qué tú trabajas en la zona? En la tabacalera Ah, ¿te gustan donde toques? ¿Enrolla tú quieres estar? Sí ¡Ey! No, no, espérate ¡Mi esquina! No, no, no Tú viste No, no, no Tú viste En todo lo que se rolla No, 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 no No, no Espérate ¿Tú no has pateado? No ¿Nunca? No Ni un motor No, pero Sin pa... Sin pa... Hasta hace... Baila Baila Y en la Habana de cosas Me llama el otro No, dime tú Yo no me voy a hacer nada Hazte tú Hazte tú Yo estoy en el trabajo Me dijeron por aquí Dime tú Despedida de boda Despedida de boda O sea, de soltero Lo que hacen En la despedida de soltero Esto y ya Y a la persona siempre le gusta lo que yo hago Aunque siempre hay otra persona más atrás Que es la persona que brega Me dicen aquí ¿En cuál es la despedida de soltero Que tú has hecho eso? Bueno, yo tuve una en diciembre Que fue allá El 31 de diciembre ¿Dónde allá? En Punta Cana En Punta Cana En una villa En una villa Y yo no hice nada Pero sí la otra La otra sí Claro Porque tú vas a trabajar Y no haces nada Santa Teresa de Calcuta Sí, me doy cuenta que sí Sí, me doy cuenta Te la voy a creer Toda lo que tú me estás diciendo aquí Porque tú en vivo Te voy a creer Todo lo que tú me digas Claro La gente va a deducir Porque están escribiendo todo el mundo Porque es la realidad Y si yo no hago nada Yo no voy a decir así Yo hago esto sin yo hacerlo Ok, entonces Despedida de soltero Tú no haces nada La otra Baile exótico No haces nada Baile Bailar Yo cobro por bailar ¿Y a qué tú le llamas un baile exótico? Lencería Una música sexy Yo sí lo puedo tocar Pero no a mí Una vaina Por aquí Yo sí lo puedo tocar Por aquí tú sabes Sí, yo sí lo puedo tocar Pero no a mí ¿Tú no te hemos alineado nunca? Uh-uh ¿Ni estás precociado? Uh-uh Coño, pero tú Tú no haces de nada Yo pensé que tú Yo estaba ya haciendo Haciendo el contacto Para llamarte Discretamente Y llevarte A par de baile exótico Y van a Porque con la flaca No dice Ni esta boquemía ¿Qué pasa? La flaca no hace de nada ¿Qué pasa? Ay, yo no Yo soy una santa Todas son una santa Claro Tanto, Dios mío Yo quiero que la gente ¿Cómo está el nice? La primera vez que tuve Amor al público Ay, bien Mira la exótica Damele, damele para acá, señores Que ya que ya estamos pidiendo Para darle para acá La exótica, señores La exótica Acaba de llegar La exótica Venga, entra aquí Venga Porque aquí te está Pronto el mundo en el live Aquí te está Pronto el mundo A ti en este live Antes de despedirte Ven, entra Yo creo que usted vea Un poquito de la exótica, señor Un poco de la exótica Antes que ya que estamos Despidiéndonos Porque un ejemplo La exótica llegó A tan danza de la noche Se le perdona Porque yo sé que estaba Haciendo una cosa bacana Pero dale para acá Ah, pero miren ahí, señores Miren a la exótica ya Pero dale para acá Exótica Entra para acá Ven Dale, ven Echa para acá Ella De toda la gente Se la va ¿O te quiere decir La amiga Ven La exótica, señores Miren la exótica ahí Miren la exótica Ella la exótica Esa para acá exótica Un poquito más para acá Esa sí más para acá Esa no hace nada Esa no es normal Ella la tiene muy pegada No, no Yo estoy viendo la cámara Yo estoy viendo la otra cámara Yo estoy viendo la otra cámara Esa la ya Póngale el micrófono Para allá La exótica Antes de despedir No casi Vamos a darle cinco minutos Diez minutos La exótica La exótica ¿Por qué el nombre La exótica? Dilo Pero porque la exótica ¿De dónde viene ese nombre? ¿De dónde te sale? La exótica ¿Por qué la exótica? No sabes tú ¿Eh? Te va a ser Te va a ser De algún lado Sabe ese nombre De algún lado La exótica De Palmarito No, ya aquí la China Cuento yo Y si ya lo había hecho señorita Ya Yo fui a la casa Yo no me pasé ese día Por allá Voy a poner aquí en que Voy a poner aquí en que Y voy a poner Otro tema aquí en que Por si acaso Vamos a poner en que Aquí también De quién Ok, ok, ok Vamos a poner aquí También en que Porque yo quiero Antes de despedirme Señores Antes de despedirme Déjame ver Déjame ver Aquí también Yo quiero que Antes de despedirme La gente por lo menos Le guste Para que la gente Que no saben Del baile De lo que está pasando En Palmarito En la vega Lo que está sucediendo A nivel de la vega Con los bailes De las bailarinas Más exóticas Que tiene aquí La vega entera Para mí son las mejores bailarinas Si Yo las doy así Son las mejores En que la China No hace nada Pero es la mejor bailando La flaca No hace nada Pero es la mejor bailando La exótica El nombre La más tiene exótico No hace nada tampoco Pero bailan duro Eso es lo bueno Son chamaquitas Que vienen subiendo aquí Señores En la vega Y hay que darle su Su ¿Cómo se dice? No repertorio Hay que darle su aplauso Su mérito Se están desplazando bien En el negocio Y todo el que haga Video Que usted crea Que puede Esa chica Estar ahí Solamente Tiene que llamarme Al 829 718 52 71 Que poquina Mentira Yo soy mani Hablen conmigo 829 718 57 1 Mentira Yo le paso El poquito Para que ustedes Ten claro De que lo que La china Trabaja en la zona Chamaquita Fajadora Vive sola Todo el que quiera Tú sabes Un baile No un baile Un baile china Pues ya va a poner tu cara Un baile No yo no he dicho nada Un baile exótico Sin poner mano Nada más tiene que llamar A la china Y todo el que quiera Un baile Ay Dios De acción mía Es que te lo agarra Yo no entiendo O un baile O un baile De De La flaca O de la exótica Solamente Tiene que contratar Chequeen los videos Del poquitrache Que los videos De mi hermanito Kim Flow Y de varios videos Más que están Están saliendo Yo Y también puede chequear Ya que está en la plataforma También El video de Karol La cara también Bueno hoy se fue Para afuera Karol Para que ustedes Así puedan degustar De lo que ya saben Hacer Ahora yo quiero Déjame ver Que me escriben una mano Aquí Espérate Pero no te escriben ¿Cómo así? Una demostración No Dice Jenny Dice Jenny Y que me asustaste Ah ok Eso fue ahorita Que lo dijo ella Demonios Pero Yo quiero que ahora Para despedir Yo quiero que la china La flaca Y la exótica Den sus Redes sociales Para que así Usted puedan contactarlo Para que cualquier tipo De video señores La china Tus redes sociales En instagram Me pueden encontrar Como Lorelene Y rayita bajo cero dos En facebook Como Lorelene Y hope Y en tiktok La del afro Día Exacto La del afro Día Y la flaca A mi en todos los lados Me encuentro con el mismo nombre Eso no Esa no Esa no son la forma De tu venderte Coñazo Ah pero Tú tienes que venderte Con tu nombre Para que la gente Te cuide en las redes sociales Gina is lora Así mismo En facebook Instagram Así mismo En tiktok En todos los lados Así mismo En kawaii No señor No lo tengo Yo ni sé que es eso Ah ok 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 Y la exótica Como te pueden encontrar Me pueden encontrar en facebook Oye que vos tienes A demonia Wow Wow mami ¿Qué hay que decir? Santo Dale En facebook Como berenjena con ajaros Pero espérate Es verdad Yo tenía hambre ese día Pero como así Como berenjena con arroz Berenjena con ajaros Así mismo Berenjena con arroz Así mismo Berenjena con ajaros Pero ese es tu nombre Sí No 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 O sea ese no es mi nombre Tu nombre es el títico Mi nombre artístico Berenjena con arroz Exacto Wow Pero eso era vecino ¿Qué es lo que tú me has traído? Berenjena con arroz ¿Ese por qué como es? En facebook Ya tenía hambre ese día En facebook En salada Tomate Y tocineta En facebook Te puedes encontrar Como berenjena con arroz Y en ticto Una bandida Ande el diantre En íntegra Soy Nicole Soy Nicole Ese está bien Y en la que dice En exótica ¿Dónde es? No te ha creado todavía Exacto Esto no tiene madre Esto no tiene madre Yo quiero que tú me ayudes ahora Que tú me ayudes un chin Chico malo Que tú me ayudes Damele esa cámara para arriba En la cabeza Para arriba En la cabeza No, no A la cabeza A esa cabeza Ok Tú no sabes lo que la cabeza Tú no sabes La cabeza ¿Dónde está la cosa tuya? Porque el hombre tiene Dos cabezas Y con ninguna Tronca Tronca y extremidades Ok Yo quiero que la China se pare La China se pare Se para la China Señores Se para la China Se va a parar la China Señores Esto es el imbécil El pontón de calle Jómez Cicarra de el show Pon esa silla para allá Tengo que estar acá Yo la arreglo Yo la arreglo ahora No te preocupes Dale para allá Tú la vas ahora Dale para allá Yo le voy a dar ahora Yo le doy un zoom ahora Bacanísimo Ay, 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 ay Dios mío ¿Por qué ya me voy a despedir esto? No vamos de aquí Dale para atrás Dale para atrás Fiti Fiti Pon eso lindo ¿Cuántos peluches? Santo Dios ¿Cuántos peluches? El hueso El hueso El hueso El huesazo Mi gente Párate de ahí Yo fui a buscar un cargador Párate de ahí Fui a buscar un cargador A la casa de Fiti Está flaca Y no tienen una cena ya Todito De verdad No relajes Porque yo dije que ya me haré colmado Déjame ver Déjame ver Es que Es que Es que la menor Déjame ver Vamos a ver Esta vaina aquí Ahí Ahí vamos a bajarlo Ahí Velo ahí Velo ahí Baja Jala ese para allá Baja ese El hueso ese para allá Jalo tú mismo para allá Ese Jala ese para ese lado Ese micrófono Jalo para allá El paso Ahí 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 Ay Dios mío La gente del like Jalo para allá Dale Ahí está bien No te preocupes Vamos a hacerlo por parte Por parte Para despedir el programa Vamos a ver Que lo que contigo Primero No porque No porque te de patille 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 No porque te va para allá Porque dime Ven China China ven porque La muchacha ha cogido miedo Un amor que se de patille En todos lados Señores miren a la China Señores Miren miren Mira que cosita más buena Mira que cosita más buena Mira que cosita más chula Miren 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 que cosita Miren señores Si usted quiere Ganarse su cuarto Este es el momento Usted está buscando unos cuartos Calla oíste Oíste No me está dando del porciento Oíste Ni un centavo del porciento Me está dando Baja la cabeza así De la Desgraciado Señores Aquí vamos a poner Ahora mismo A la China A que ustedes les gusten Un poquito del baile De esta manera Así señores